Me faltan tres endramas para deditas. ¡Go, deditas! Tres y me quedan veinte balas, carajo. Eh, despawnearon. Aparecieron acá un huevo de bichos y despawnearon. Despawnearon, eh. ¡No! ¡No jodas! ¿Qué? ¿Qué? ¡Jodas, Suarin! Me instaquilió un tipo. ¿What the fuck? Sí, pues el Creeper instaquilea. ¿Pero no estaba el Creeper ahí? ¿Estaba en F5? ¿Qué carajo? ¿Cómo te mató? No, los Shulkers creo que son los que instaquilean o algo así. No me la creo, man. No me la creo. Y según yo me puse... O sea, justo cuando le di F5, vi un de esos Shulkers y le di... Y le di... No, agarra mi ludo, Tuxo. Bueno, chat. Me retiro. Eh... No sé si me reían. Entonces, capaz nos volvemos a ver. O capaz no. Los quiero. Descansen. Bye. Nos vemos. Adiós. Gracias a todos. Un looky. Full un looky nomás. Ni modo. Este es un... De hacerle. Muy bien. Sonu. El más kauzado. unseen.